Las bodegas Emilio Moro desembarcan en el Bierzo. El castillo templario de Ponferrada ha sido el escenario elegido para la presentación de dos nuevas etiquetas, ambas de Godello, de la denominación de origen del Bierzo, la rebelía y el zarzal. Los dos blancos cuentan en su primera añada con una producción inicial de casi 15.000 botellas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha ensalzado en el acto las características climatológicas y la tipología de suelos de la comarca berciana y la calidad y variedad de sus caldos. Una denominación bien trabajada, con un consejo regulador serio. Hablamos de poco más de 3.000 hectáreas, de casi 80 bodegas, pero hablamos de una denominación de origen que no se ha conformado con ser la hermana pequeña, del conjunto de denominaciones de vinos de calidad de Castilla y León. Y por eso, por ejemplo, en algo tan importante como es la exportación, es junto a Toro la que encabeza la vocación exportadora con aproximadamente un tercio de las producciones. Algo tenemos que agradecer a los vinos del Bierzo. En el dato cierto, que nos debe llenar de satisfacción a todos los castellanos y leoneses, que en el mercado de los vinos de calidad de España, uno de cada cuatro vinos se haya hecho, se haya producido, se haya elaborado en nuestra tierra. Juan Vicente Herrera ha destacado también los productos del Bierzo con siete figuras de calidad. Además de los vinos con denominación de origen, la manzana reineta, la pera conferencia, el botillo, el pimiento asado, la castaña y la cereza. Tierra productora de gran valor que ha inducido que desde la Junta de Castilla y León se esté desarrollando un programa específico para impulsar la agroalimentación de esta comarca. Gracias.